Jugaremos, muévete luz verde Hola cracks y bienvenidos al segundo episodio de Buen Dato Crack, un episodio sobre el hombre de guacho y tatuajes Para contar la siguiente noticia debemos ir al año 2014 Y es que a inicios de este año el diario El Comercio nos hablaba sobre el riesgo que corría una colección muy importante en guacho La momia tatuada de guacho y 4000 piezas pre-incas en grave estado de conservación Pese a la importancia del hallazgo, este simplemente estaba en una urna cerrada con algunas bolas de naftalina Para evitar que ciertos mosquitos puedan carcomer los tejidos que ahí se encontraban Sin embargo esto relata un caso muy preocupante y es el estado de conservación de muchos de estos hallazgos importantes En distritos pequeños, inclusive en zonas mucho más alejadas, perdiéndose mucho del patrimonio Conozcamos ahora entonces un poco más sobre este descubrimiento, sobre el hombre de guacho El hallazgo del hombre de guacho se dio en el año 1981 por el arqueólogo Ruiz Estrada Se encontró entre los puertos de guacho y el barrio de Amay La tumba había sido saqueada clandestinamente llevándose muchas de sus ofrendas El análisis antropológico del cuerpo reveló que se trataba de un individuo masculino joven Que vivió entre el siglo X y XV de nuestra era Ahora, los tatuajes, algo muy llamativo en este personaje, se distribuían en diferentes partes de su cuerpo En los hombros, en los brazos, en el pecho, en las piernas Los diseños eran diseños homorfos y geométricos La importancia de la preservación de hallazgos como este Y también lo llamativo de los tatuajes nos lleva a preguntarnos ¿Cómo se elaboraban estos en la antigüedad? ¿Cuál era su significado e implicancia dentro de diferentes culturas? Así que vamos a abordarlo de manera sencilla ahora Los tatuajes consisten en insertar tinta en las capas térmicas de la piel A través de diferentes objetos como agujas o algunos objetos punzantes Los nuevos avances y estudios realizados en diferentes momias alrededor del mundo Han podido evidenciar que esto era mucho más antiguo de lo que se pensaba Y que el tatuaje estaba mucho más extendido y era más común de lo que se creía Se conocen dos técnicas en general La primera y más clásica es el uso de alguna aguja o objeto punzante Por el cual se realizaría una herida en la capa dérmica Insertándose la tinta y produciéndose el diseño que se quiere plasmar La segunda es conocida como bordado facial o técnica de costura Y a través del uso de un hilo y una aguja Esta pasaría alrededor de la capa de la piel dejando la tinta marcada Produciendo la imagen representada Para obtener la tinta de la cual se realizaron los tatuajes Una práctica bien extendida es la del uso del carbón O también conocido como negro humo propio del hollín Que se queda en las marcas de las vasijas o ollas de consumo E inclusive en las chimeneas Que a través de diferentes procesos se obtendría una tinta Otra forma es el uso de materiales vegetales quemados O también por ejemplo lo recuperado en la dama de Cao Que es a través de este óxido ferroso derivado del fruto inmaduro Del huito o del ajau Aunque para muchas sociedades los tatuajes estuvieron prohibidos Para otras culturas su importancia fue mucho más allá de lo estético Estas marcas y diseños en la piel no son simplemente figuras Son representaciones de ritualidad, de espiritualidad Son marcas de pertenencia e inclusive les otorgan poderes Todo esto nos hace entender que estas modificaciones culturales Fueron parte muy importante de la sociedad E inclusive nos hablan sobre el gran conocimiento que tenemos Y que teníamos en ese entonces del cuerpo humano Muchas gracias cracks por apoyar este video Y no olvides darle a like, suscribirte, activar la campanita Que la dejaremos aquí en esta ocasión Y si llegamos a las 50 suscripciones hasta el día domingo Estaremos subiendo el especial de Halloween Así que nuevamente depende de ti Muchas gracias, chao Gracias, chao